Buenas, buenas, buenas querido Gertonedo, bienvenido al canal Jason Gamer una vez más. Hoy les traigo el mago Highlander que hasta ahora no lo había subido para despedirnos de este arquetipo Highlander que no lo vamos a ver mal, se va a extrañar un poco, pero seguramente alguna vez vuelva. Así que les traigo uno de los mazos, si no el más caro que hoy tenemos en el meta. Esta lleva 11 legendarias, gente, es tremendo, increíble, fíjense, todas las legendarias que lleva. Tenemos a Kálego, tenemos al sorprendente Reno, reina de dragones Alestraza, todas cartas que la mayoría se van a salvaje. Esta es nueva, Reno, tenemos también la nueva Volkjin, tenemos también a Máligos y a Yandiz. Y por último, Cephris y Astromante. Bueno, un mazo bastante bueno, la verdad que tiene cerca del 60% de Winray, un 58,4. El Mulligan siempre serían las cartas más baratas, más o menos. Aliento Arcano, Misil de Involución podría ser, si es contra Pícaro o contra Paladín. Esta siempre en mano, Astromante siempre en mano, Sefri siempre en mano, Misterios Antiguos también, el Moco también. Y el Observador también, porque hay mucho Agro. En el caso que sepamos que es Agro Druida o Pícaro, también podemos dejar el resguardo en llamas. Bueno, el Pasajero también, turno 3 muy buena que pone un secreto. Pirotigma también, porque nos permite limpiar la mesa. Y el Draco. Hasta ahí más o menos sería el Mulligan. Son bastante cartas, fíjense que la mayoría es de coste 1, 2 y 3. Así que, vamos a ver el juego. Bueno, aprovechando que tuvimos un desafío amistoso, vamos a probarlo. Y después lo probamos en Ladder, en Leyenda. Estamos en rango 900 de Leyenda. Así que lo podemos probar. Esto tal vez sea Pícaro o Agro. Bueno, es una prueba para ver cómo anda contra Mazos Agro. Que son difíciles y muy rápidos. Fíjense, nos vino bastante buena la mano. Sobre todo si es Pícaro. ¡Armaduras! ¡Armaduras! ¡Armaduras con foto de uso! ¡Armaduras! ¡Armaduras! Fíjense en el canal que subí ayer. Obviamente, sigilo. Todas las cartas que salieron ayer. Ya tenemos toda la colección. Y también, dos partidos que han jugado con las cartas nuevas. Muy buenos. Bueno, acá no hay otra cosa que hacer esto. Fíjense que vino bastante bien la mano. El resguardo de llama habría que ver si consigue. Totalmente, aunque este lo traeo acá. Miren, Sefris. Sefris que no puede dar por uno de mana. La que hace dos de daño. Y tiene sobrecarga. Y tiene sobrecarga. Si mal no me acuerdo. Bueno, acá voy a hacer poder de héroe y matar a uno. Y guardar esta. O traviar acá y poner esto. O poner esto. La verdad que se pueden hacer muchas cosas. Pero bueno. Por lo pronto voy a hacer así. Turno 4 podemos bajar el Draco. A menos que se ponga heavy la cosa. Y tengamos que usar a Sefris. Y bueno, ahí está. Sefris, Moco. Perfecto. Menos mal que no usamos a Sefris, gente. Uff. Tremendo. Este pícaro sigilo. Jueguenlo. Que está en el canal y es muy bueno. Tremendo eso. Bueno, vamos a hacer Sefris. Ahí tenemos el Moco. Y vamos a ver si podemos zafar de todo el daño que tiene el pícaro, ¿no? El problema de este mago es que no se sana. Buah. Ahí viene todo. Increíble. Bueno, acá podemos tirar esto. Si tienes una Lamona, debile un... Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a hacer acá. Esto no me lo permite. Próximo turno. Podría haber tradeado todo. Creo que voy a bajar esto. Interesante. Dos a todos. Miren qué bueno. Si pone más sigilo, le tiramos eso. Epa. ¿Y eso? ¿Dónde salió, gente? Carta nueva de estándar. Ojo, ¿eh? Ojo, eh. Ojo al pidojo, gente. Miren qué bien que nos vino el... Uh, espectacular. ¿Ponemos esto en mesa o ponemos esto? Vamos con este, ¿no? Este me lo va a matar con el veneno. Vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos. Igual no la necesitaba. Hola. ¿Hola? ¿Y este está muy corta de...? ¿Cuánto ha pasado el paso de la prueba? Ah, vamos a tener una óptica. Y la hace un milla médico y la hace la que sí que alquilita. Sí. ¿Cuánto está antes se trae el miento? Si le está a puerto. Y después del aumento que traiga. Claro. La precija, claro. Vamos a ver. Claro. Claro. Bueno, que tenemos para hacer, gente Esto lo vamos a tener que matar Porque nos va a pegar duro 4, 5, 6, 7 Voy a hacer esto Y esto Me guardo esta para otras cosas Lástima que no es un contrahechizo, ¿no? Esto hace 6 de daño si tengo un secreto, bien ¿Lo podremos matar antes que él a nosotros? ¿Qué dicen ustedes? Este muchacho es increíble la locura que hace el pícaro Vamos que lo matamos Tenemos 6, 7, 8 de daño Entre mesa y arma Faltarían otros 8 daños de más Acá tenemos esta Hacemos 6 por acá Y Ponemos un secretito Perfecto, contrahechizo Lo que necesitaba Excelente, gente Le ganó un pícaro sigilo Tremendo, ¿eh? ¿Qué me cuentan? Manejamos bien las cartas Los recursos Este muchacho Quiere sacar cosas de la galera 12 viscerar son 8 de daño Ufff No, no me diga Quedé en 2 No te la puedo creer No, no tiene más nada Y te tiene que salir Ah, tiene el fracasado Ya atacó, ¿no? No Por una vida Si atacaba antes Y no atacaba Impresionante, gente Espectacular Adentro, gente Le ganamos a pícaro sigilo Con un mago highlander ¿Qué me dice? Espectacular Chocman Bueno Esto debe ser un daño de hechizo Porque nadie está jugando Mago Highlander Así que Hay que protegerse Con barrera de hielo ¿Qué dicen? No Solo eso El Mulligan Barrera de hielo no va Vamos a ver cómo va en ladder Bueno, ahí tenemos para rogar Otro secreto Vamos a necesitar la armadura La armadura La necesitamos Uh, perfecto, gente Turno 2 Turno D Listo La verdad que este mazo Es divertido Ah, más secreto Oh, Highlander Secreto Highlander Secreto Highlander Hagan sus apuestas Secreto Bien Bueno Secreto Highlander Acá podemos hacer Así Ya es suficiente Ya es suficiente Y eso será un contrahechizo, gente Es probable Ay, qué lástima Me guardé la otra Pensando que era un contrahechizo Otro más Ahora sigue Contrechizo Qué lástima Rompés pagas Rompés pagas Ah, bueno Tampoco contrahechizo Zafamos, gente Sé lo que has hecho Sé lo que has hecho Uh, cómo está con los secretos Este muchacho Y si es mago secreto Lógico Bueno Ahora bajamos esto Aunque ahora robamos cartas Y nos viene bárbaro Uh, reno Uh, todos los reno Despidiendo a reno, gente Despidiendo a reno En el canal Jason Gamer Uh, le puedo hacer 6 a eso Primero esto Bien Tiene la de robo Seguramente Acá puedo hacer 2 de daño Eh, no Meto 6 Acá de 1 Tal vez tenga el que Lo copia 4-4 Exactamente Entidad espejada Bueno Lo importante ahora Es que no robe cartas Hay que pegarle a la cara Todos los turnos Guau Más madera ¿Cómo estamos? Un boleto Un boleto Por favor Con esto ya robamos 2 No voy a usar reno Acá Voy a usar esto Que tiene contra hechizo Bien Le queda la del daño Así que cuidado Que no quiero que robe Perfecto No hay que hacerlo robar Tenemos reno Para limpiarle toda la mesa Miren la cantidad De cartas legendaria Toda mi mano Es legendaria Gente Toda la mano Legendaria Increíble Este más Uff Roba 4 Bueno Quedamos así Acá sale reno.com Pero no puedo 7 tiene Y esto le va a hacer robar 4 Se va a vaciar el mazo Y después le damos con reno Turno 10 Sacamos esto ¿Qué dicen? No quiero que Oh sí 7 ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Ah Sí Le voy a hacer quemar cartas Un boleto Por favor Un boleto Tiene 7 Y ahora a ver No, no va Sí, se quemaría una Ah, bueno Que no robe Gracias De nada Robate todo el mazo Así se muere antes ¿No? Miren lo que es esto Gente Increíble Nunca me pasó Tener dos turnos Cartas legendarias Toda la mano Impresionante Uy, no Sí Llegamos justo Gente Llegamos justo Gente Vamos a divertirnos Impresionante Lo vamos a hacer robar Cuando tenga fatiga ¿Qué les parece? Ya estamos Tenemos a Sefri Tenemos turno 10 Por si pone otra mesa Importante Ahí está Que siga robando 7 cartas Le quedan Más 3 Que va a robar Del hechizo Tiene 9 Empezá a bajar Cosa Porque se te va A quemar Todo Ahora se va A quemar Mucha cartas Gente Bueno Vamos a hacer así Este lo podríamos congelar ¿Qué les parece? Bien Magia Ocho cartas Tiene Queremos que se queme Este me roba 4 Les meto un contra hechizo ¿Qué dicen? O robo 4 Tremendo Que sigan las legendarias Que sigan las legendarias Impresionante Gente 3, 6, 9 Vamos a hacer que se quede Listo Impresionante Gente Hermosa partida Encantadora Seguimos sumando Experiencia y oro Ad para la expa Shadowstep Bueno La verdad Yo le ganamos un sigilo Y a un mago secreto Espectacular el macito Esto no lo queremos Esto tampoco Aunque con moneda Lo puedo usar Esto está bárbaro Vamos por más Perfecto Miren Miren lo que es esta mano Gente Turno 1 Turno 2 Turno 3 Encantadora Disfrutando Los últimos partidos Con Armaduras 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 Con Highlander Gente 11 legendarias Este mazo Tremendo El mazo Más caro del mundo Uy no me diga Que es bomba Que se te ocurrió Jugar con bomba Amigo Aplastar esos delirios De grandeza Me encantan A las voces Gente No Si puede ser bomba Ojo Puede ser bomba Cuidado Podemos robar Carta Que dicen Y sacó el arma No Sacó el arma Y nos va a pegar Así que hay que guardar Ese secreto Y jugar otro Que no puso Contrahechizo Si No Por qué Bombas Por qué Se te ocurre Jugar con bombas Estamos en el horno Gente Por qué Se te ocurre Jugar con bombas Y no tengo No tengo el moco Lleva un moco Lleva un moco Y Sefri Pero bueno Sefri ya Se va a morir Todo tiene el maestro Todo tiene el maestro Imposible ganar Aquí Cazador bomba Increíble Increíble Que explote Que explote Una bombita Necesitamos Bueno Armadura Tengo El amigo El amigo nunca El amigo nunca Va a poner mesa Así que Salvo que venga Krastinob Tenga esa suerte Esto estamos Está perdido Gente Esto está perdido Alucinante Alucinante ¿Cómo le ganamos a este muchacho? Segura Tiene los piratitas Y salgan las bombas Vamos Ahí viene una bomba Ahí viene Ahí viene Nada Rompés pagas Rompés pagas Todavía no nos vino Ninguna techa Así que Venimos Zafando Buah Era obvio ¿No? Chintre Qué tipo Con suerte Gente Bien Bien por esto Bien por esto Necesitamos El moco Tiene todo Tiene todo El amigo Lo bueno Que vamos a robar Carta Bien 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 Esto lo quiero corromper, gente. Esto le meto dos. Esto es ocho de manada. El misil no me conviene usarlo. Va a tener que hacer esto. No, era al revés. Uhhh gente, la caja. Vamos con la caja, gente. Vamos con la caja, gente. Que no decaiga la caja, gente. Vamos que se gana, eh. Nooo. Nooo. Tiene todo. No les digo que tiene todo este pibe. Chachán. Chachán. Y acá que me conviene hacer. Esto lo mato y después le tiro tres misiles. Gente. A ver qué pasa, gente. A ver qué pasa, gente. A divertirnos. Bien, los misiles. Perfecto, gente. Uhhh. Sensacional. Sensacional, gente. Se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. ¿Cómo libramos esa mesa, gente? Suscríbanse al canal y activen la campanita que esto se pone lindo. Si le ganamos un guerrero bomba... Me voy al Master Tour, gente. Qué quieren que le diga. Miren. Impresionante estas cartas. La caja no puede hacer grandes cosas. Fíjense la locura que hizo esto. Misiles arcanos. Robé cartas. Seis de daño. Congeló. Y dos de daño a todo. Y dale con eso. Qué increíble. Esto está corrupto, gente. Hay que empezar a poner armadura. Hay que empezar a poner armadura, gente. Otra más. Y sí. La vamos a necesitar. Este le bufea a los esbirros. No. No bufea nada este amigo. Ah, pero me puede tirar uno a mí. Me puede tirar algo a mí. Ah, lo voy a poner, sí. Y esto. Bajamos esto o Yandis? Vamos con Yandis. Buenísimo. Ahí está. Va a estar difícil cuando lleguen las bombas, gente. Bueno. Salió la, quedó la peorcita. Pero tenemos ocho de ahí y ocho de otro más en la mano. Basta de con tus armas, flaco. Aprojá un poco. Increíble, loco. Tenemos que matar antes, si no estamos en el horno. Oh, me la devuelvo a la mano, gente. ¿Viste? O tiro caja. Caligos. Y después me lo devuelvo a la mano. El destino del mundo. El destino. Uh, esto para ir a la cara. Esto no me hace falta. Eh, la caja. Gente, tiro la caja. No. Vamos por su cabeza, gente. Vamos que se lo ganamos. Estos hechizos no nos sirven. Uy, no. Encima de eso te vienes, flaco. Pero qué suerte que tenés. Bien, bien. No vayas a la cara. No hay que ir a la cara. Eso es un error. Ah, ahora sí. Pensé que era un error real. Pero bueno. Zafamos de... Bueno, tenemos esto para levantarnos. Ahí viene la bombita. Más bombitas. Más bombitas. Más bombitas. Espectacular, ¿no, gente? ¿Cómo lo ganamos a este muchacho? ¿Con la caja le vamos a ganar? ¿Ahora? Uuuuh, bola de 8, gente. Bola de 8, gente. Y la cajita. Bola de 8 y la cajita. Nos van a matar las bombas. Nos robemos cartas. Qué tío. Hace un daño terrible. No puedo esperar más, voy a tener que hacer la caja. Estamos a dos bombas de morir. A tres. Y esto me lo levanto para sacar otro. Es que estoy al borde de la muerte. Otra bola de fuego no creo que me dé. Hacemos caja para el canal. Vamos, eh. Para ustedes, gente. Para todos, que se suscriban todos. No, no me robé carta. No, no me robé carta, amigo. No me robé carta. Eso me gusta, dale. Ganame vida. Hechizos de vida necesito. Hechizos de vida. Nada. Hechizos de vida, gente. Uy. 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 No. 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 Para de robar carta, flaco. Gente, esto es increíble. Esto es increíble. Mirá si era... Mirá si era un... Mirá si era eso. Increíble, gente. Increíble, gente. Ganó, 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 ganó. ¡No! ¡No! Lo ganó, lo ganó, lo ganó, lo ganó, lo ganó, lo ganó. Sí, 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 sí. Dale, campeón. 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 de medicina asociación.